Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Rosario Central contra River Plate, que se juega hoy a las 5 horas Argentina. Entonces, una vez a esta hora pueden enterar a TNT Sports, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.